El Ayuntamiento de Segorve incorpora el pago online en su sede electrónica. Desde este mes ya se puede generar autoliquidaciones de forma online en la página sede.segorve.es y también realizar pagos de varias tasas directamente desde esta página. Para poder acceder a este servicio es necesario disponer de un certificado digital que en caso de no tenerlo se puede solicitar en el Ayuntamiento. Actualmente las autoliquidaciones que se pueden gestionar desde la sede electrónica son impuestos, construcciones, instalaciones y obras, impuesto de vehículos de tracción mecánica, tasa de licencias urbanísticas, construcciones y obras, tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, tasa por tenencia de animales potencialmente peligrosos, tasa de entrada de vehículos, vados, tasa por celebración de matrimonios civiles, tasa por participación en procesos selectivos y tasa por expedición de documentos. Mari Carmen Climén, alcaldesa de Segorve, señala El objetivo es ir incorporando poco a poco todas las autoliquidaciones para que se puedan gestionar directamente en la sede electrónica del Ayuntamiento. Gracias a este nuevo servicio, el consistorio, da un paso más al incorporar las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano y acercar y facilitar los trámites administrativos.